Alrededor de unas 130 parcelas entre León y Chinandega fueron afectadas por el tornado que ocurrió el pasado 4 de septiembre en León, dejando en su totalidad en los dos departamentos unas 300 parcelas, afirma María Teresa Fernández, coordinadora de las Mujeres Rurales. En el caso de las parcelas agroecológicas entre León y Chinandega tenemos 103 parcelas afectadas, que tenían sembrado principalmente tomate, chiltoma, chile, ese tipo de plantas pequeñas que están caídas y otras que ya que se pueden recuperar. Y entre los dos departamentos hay más de 300 parcelas agroecológicas en las Mujeres, o sea, de las cooperativas. Y los lugares más afectados fue San Juan de las Pencas, Ojo de Agua, Lecheco y Chacaraceca, es decir, San Juan de las Pencas, Ojo de Agua, es de Chinandega y Lecheco y Chacaraceca de León. Entonces, entre los dos departamentos hay ocho manzanas de maíz caídas, de plátano caídas totalmente, y seis manzanas de maíz. Hay otras que se doblaron, pero estaba bastante pequeño, estos de seis manzanas ya estaban en el lote. Y la preocupación que tenemos era que estas parcelas estaban siendo trabajadas con una técnica que se llama Fito Mejoramiento Participativo, que el objetivo es escoger, seleccionar en campo las mejores semillas, las mejores matas para mejorar las semillas de maíz principalmente y de frijol, para que las mujeres regeneren sus semillas que se han venido degenerando. Fernández agrega que otro problema que están presentando es la presencia de plagas en sus cultivos. En el caso de Pozoltega hay oído mucho, entre la mitad de agosto y lo que ha empezado de septiembre, y lo que están afectadas es por hongos y plagas en el suelo, unos gusanos, entonces las mujeres están combatiendo este tipo de plagas que les puede dañar principalmente matas de plátano y el maíz para chilote. Es en Chinandega, en Pozoltega, ahí hay alrededor de 45 socias organizadas que tienen parcelas agroecológicas en dos comunidades, en el Trenón y Tiquimulapa. Lo que está afectándole es la mucha lluvia, es decir, es que en este país si no es una cosa, pues es otra. Y esa mucha lluvia hace que haya proliferación de plagas y hongos, pero las mujeres las están combatiendo con las técnicas agroecológicas y si se pone peor, pues ahí va a haber problemas. Noticias 12, Darlen Tellez.